Los dictámenes contienen reformas a la Ley de Control y Regulado de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares. Fueron realizadas a los Artículos 23, 62 y 62A de la referida ley. En el primero de los casos del Artículo 23 se acordó agregar un inciso nuevo garantizando la gratuidad de la primera emisión de la licencia para aportación de armas a los elementos que formen parte o se incorporen a la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Academia Nacional de Seguridad Pública. Para el caso de los Artículos 62 y 62A, las reformas permitirán a los elementos que realizan labores de seguridad la aportación de armas de fuego personales y de equipo en lugares donde se encuentre la veda o en lugares públicos donde se prohíbe la aportación de las mismas. Es permitir que estos elementos puedan aportar sus armas ya sea de equipo o personal en lugares donde existe la veda porque hemos visto un repunte de ataque prácticamente a militares y a policías y de alguna manera le queremos dar una arma jurídica para que ellos también puedan protegerse y al mismo tiempo, aunque anden de licencia, puedan proteger a los ciudadanos. Por tanto, hemos llegado ya a este aspecto para que ellos puedan tener las facilidades para poderse defender en el ataque que actualmente se tiene a los agentes del Estado. En otro tema, la Comisión también recibió este lunes al Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para escuchar sus observaciones en torno a la propuesta de ley de incentivos para los miembros de la Fuerza Armada. La ley en discusión propone una serie de beneficios para los más de 19.000 elementos que conforman la FAES. Los aspectos que fueron consultados al titular de Hacienda eran los relacionados a la exención del impuesto sobre la renta, IVA y transferencia de bienes. La propuesta en estudio deja entrever la inobservancia de los principios de generalidad e igualdad que rigen en materia tributaria, contenidos en el artículo 3 de la Constitución, desarrollados en el artículo 3 del Código Tributario, al otorgar el beneficio en cuestión únicamente a los miembros de la Fuerza Armada, resultando en una situación de disparidad para todos aquellos que realizan tareas similares. Por su parte, los miembros de la Comisión dijeron que esperan se puede dar una solución para lograr incentivos a los miembros de la FAES. Estamos claros que cuando se llama al Ministerio de Hacienda casi siempre las respuestas son negativas porque ya es por erogación de fondos o porque van a recibir menos fondos. Entonces, obviamente que van a defender esos temas. Pero nosotros seguimos en la idea de que a los miembros de la Fuerza Armada hay que fortalecerlos, hay que apoyarles y vamos a seguir en la lucha de ver cómo se le beneficia de alguna manera. No ha dado tanto negativa, sino que dio sus opiniones respecto a la parte 1, que él ve el problema presupuestario más que el problema fiscal. Personalmente, ambas cosas tienen una relación una con otra. Porque si yo libero de la exención de impuestos sobre la renta, eso representaría al Estado un promedio cerca de los 3 millones de dólares. Pero si nos vamos a la parte presupuestaria y yo le aumento salario a 19.900 y pico, sería como 14 millones. Esta propuesta de ley seguirá siendo analizada por la comisión que ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar incondicionalmente a la Fuerza Armada de El Salvador. Para el Centro de Noticias Legislativas, Alex Nolasco.